Esta, esta que yo... Súbete pa' acá. Es de niña, mira. No te queda esa ni como tenías nueve años, mija. Pero se te va a trabajar. Ni como tenías nueve años te queda. Para él si me cambia la suerte y regresa conmigo. No, la bebé ya. A ver si me cambia la suerte y regresa conmigo. No, pues ya la da manchado. ¿Quiere que le cante vuelve? Por favor, como sea, que a nadie le importe. Aunque te hayan manchado mil... No, pues no. Ya no, ya, o sea. Me hace mucho para ir... Sí, no digas a dónde. Claro que tienes permiso y me da mucho gusto con estas personas. Que te van a llevar. Pero sí, tan sexy no vas a poder ir. Sí, para el niño. ¿Para tu niña no le sé? Sí, son para tu niña. Ah, son para tu niña. Ah, qué bueno. Gracias. Gracias. Claro, gracias. Ella le trae a mí. Oye, Moni, ¿qué le trajiste? La mía se le olvidó, dice. La bolsa de ella. Ah, ya se la vas a dar. Yo no me... Órale. ¿Ese para mí? Esto es mucho gusto. ¿Para mí? ¿Cómo está usted? Ay, mi... Ay, mi... Mira cómo está. Para el buu, para el buu. ¿Para cómo está el buu? Exacto, pero yo documento en las... No te queda nada a ti, Gita. No, 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 no. Mira, Tania. ¿Qué crees? Anitta me mandó la bolsa. Tania. No, Anitta. Es el día que pasó todo en Sanita de Las Vegas. Ah, la Anitta de Las Vegas. No, ya no me quiere que porque dice que... Que qué bajo he caído porque... Cuando era joven, mi cuerpo bonito era este, el paquete del Dorado. Bueno, trabajaba de mesera. Sí, Dios mío. Mónica, tuvimos una disculpa enorme de todos. Tienes una disculpa. Ah, de mesera. Dice que me extrañó bien mucho. Sí. No, claro. Yo le iba a decir a usted que me llamó. Pero, ¿por qué está sacando todo lo tuyo? No entiendo. Esa vez estamos nosotros. Me traen a mí y ya, mira, y... Cuidado que se va a estar embolsando, dos, tres. Mira. Te voy a ver a que me compres para que te quite ahorita mi mamá. Ay, esta me encanta. Todo eso es para tus niñas. Uy, qué suave. Esta me queda a mí, Itali. No, no, no. Deja, son de las niñas. Pero no hay que andar. Ya no te queda andar con mini de puto. Tú tienes que andar con... Te dije, vale más que saques tus cosas, te va a dejar sin nada. No, es que la ropa que me regaló la Mariano, que está sin mentira, la que está sin mentira. Llevo muy cortita. Ay, no te va a gustar. Sí me gustó. Entonces. Ha gustado. Como esto que traigo es de ella que me regaló. Pero son shorts y camisetas. Así por un short es cortito, si no tienes. ¿Y saben de quién es esa camisa? ¿De qué? De José. Y yo la traigo para esa de la vez. Sí. De la piscina. Ah, ya que ya quise la ropa porque esta no te la manzó. Ah, bueno. Pues muy bien, amigos. Que aquí le llegaron. Y uno más. Ahora, Letania, te va a quedar apretado, pero de perdida. A lo mejor... Yo le disculpa. No, ya le pasó, Tania. ¿Oh, sí? ¿De dónde? De las piernas. ¿Tania está yendo al gimnasio? A mí no es que tú y yo le están yendo al gimnasio. Yo sí. Se me nota, ¿sí o no? Tú también, ¿verdad? Ella va al gimnasio. Ay, ¿van al mismo gimnasio que...? Ella va al gimnasio, pero a vender... Pero, ¿por qué? Sí. Oye, pero a vender sus productos. ¿Quién lo ande aquí? Voy a vender mis productos. Va al gimnasio, pero a vender sus productos. ¿A San Yuma la tienes, entonces? No, aquí la tienes. No, yo ni siquiera voy al gimnasio. Entonces vamos a meter al gimnasio. Al gimnasio. Voz el gimnasio. No, aquí la puedes ver. ¡Majy! Chau.